A medio gas, así se encuentra la hostelería gallega ante uno de los puentes más relevantes de la temporada baja. La ocupación hotelera media no alcanza el 50%. Pues más o menos como otros años, en temporada alta tuvimos mucho turismo extranjero y ahora en temporada baja es básicamente turismo nacional. Ainda hay muchísimas plazas hoteleras libres en Santiago de Compostela para vir a pasar esta ponte de Santos, pero que realmente los niveles de ocupación están muy por debajo de lo que deberían de estar a estas alturas. Una ocupación discreta que este año además tiene la meteorología a su peor enemigo. El principal pero de este fin de semana ha sido sin duda el mal tiempo, viento y lluvia que se han empeñado en arruinar el viaje de muchos que se han acercado a visitar Galicia. Si el sol estuviera brillando, sería bueno. No es lo mismo el andarse cuidando de la lluvia, a tener la libertad con el sol. En un puente de dos o tres días siempre vas a buscar estar fuera, hacer actividades y si no puedes hacerlas vas a buscar otro tipo de destino, un máster mal con otros añadidos. A pesar de las cifras de este puente, las pernotaciones en hoteles han crecido un 3% en lo que llevamos de año.